Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien, acá con un nuevo video. Telemundo confirma Sin Seno, Si hay Paraíso 4 y el regreso de la Diabla original, Mahida Isa. Antes de mirar el video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo. Así es amigos, como lo escucharon, Telemundo confirma una nueva temporada de Sin Seno, Si hay Paraíso 4. Ya no se llamaría el final del paraíso, como veníamos escuchando, sino Sin Seno, Si hay Paraíso 4. ¡Oh my God! ¡Qué notición! Y a toda esta información, que ya es confirmada que va a haber una nueva temporada, también se está hablando que Mahida Isa regresaría como la Diabla original. Al parecer, Telemundo está preparando una gran sorpresa para que esta nueva temporada venga con fuerza. Y ya no tenga nada que ver con el final del paraíso, que fue una temporada muy decepcionante. Así que amigos, tienen que estar muy pendientes en el canal, que se viene mucha información. Ya supuestamente en este año arrancaría las grabaciones, así que aproximadamente a finales de 2023 o principio de 2024, veríamos la nueva temporada de Sin Seno, Si hay Paraíso 4. Y bueno amigos, así finalizamos con esta gran noticia. Ya saben, no olviden regalarme su bonito like, es gratis, compartir este video. Y si eres nuevo por aquí, pues te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos, hasta la próxima. Que nos hicimos tú y yo, yo te demostré todo, no quedo en palabras, y poco a poco tú lo destrozabas. El amor pasaste al olvido, tu flecha me te he ocupido, no olvídame, yo no te quiero más.